muy muy mal muy mal decía monsi que si va a haber una sanción yo creo que la federación como siempre se va a hacer claro 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 pero debería tener una sanción pero ya tener una sanción es que yo no sé si deportiva no lo sacas del estadio anahuel lo pusieron en el banco lo bajaron a vestidores pero aparte eres parte de la comitiva de tigres es el gran problema pero oye estás al lado con los directores yo pensé que se vea la estela de luz es que lo que le dice a sancho se la va a parar bien fácil es que sancho estaba en el palco pero te digo era oye en hacer eso no lo vi la tarjeta parada en la puertecita en las butacas anahuel es portero y es tu compatriota y tú sabes lo que puede llegar a molestar eso pues no lo hagas actitud antideportiva 100% 100% 100% de lo gran futbolista que es bueno para eso siempre está manchazo carajo siempre lamentablemente ciertas actitudes y creo que esta es de las más graves yo creo que así como grande fue el cardoso en la delantera y muy mal perdedor yo creo que así está anahuel un gran portero así como cardoso marcó huella como delantero un abuelo está siendo como portero pero igual como persona deja mucho que desear sí lo está demostrando dentro de la cancha dentro de afuera claro no 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 obviamente yo me estoy refiriendo al señor como jugador no como persona sí de acuerdo como jugador en la cancha es muy mal perdedor muy mal perdedor gran portero sí pero tiene unas actitudes antideportivas antideportivas muy marcadas antideportivas muy marcadas ya veremos que sanción da la doña Fede yo creo que no no le van a decir que no lo hagan muchachos no lo hagan no lo hagan no lo hagan si no si si wey o sea me van a revisar la maleta cada vez que está en el estadio que nos regalas exactamente si wey es todo lo que van a hacer pero bueno metiéndonos a la conca ya de bien ahorita platicaré